María, yo te vi bailando Bailando con las puertas abiertas María, yo te vi bailando Bailando con las puertas abiertas Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando, ¿qué dirá? Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra y yo te cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra y yo te cantaré Zumba María, qué bonita eres Yo no me canso de mirarte María, qué bonita eres Yo no me canso de mirarte Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando, ¿qué dirá? Zumba, zumba, zúmbale Toma la guitarra y yo te cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toma la guitarra y yo te cantaré María, yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María, yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta Pero María, pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando, ¿qué dirá? Zumba, zumba, zúmbale Toma la guitarra y yo te cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toma la guitarra y yo te cantaré María, qué bonita eres Yo no me canso de mirarte María, qué bonita eres Yo no me canso de mirarte Pero María María, qué dirá la gente, qué dirá Si te ven bailando, ¿qué dirá? Qué dirá la gente, qué dirá Si te ven bailando, ¿qué dirá? El primo, báilele Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra y yo te cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra y yo te cantaré Zumba, 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 zumba